¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Me habéis hecho muy feliz. Dame un beso, me habéis hecho feliz. ¿Sabéis? Habéis salvado la vida. Oye, qué cosa más bonita. Yo no sé quién baila peor. Tú la salsa o ella, la sevillana. Pero ha estado bien, ha estado bien. Podéis sentaros. Podéis sentaros, pues he salvado la vida. Pero aquella se estaba riendo, que la he visto. Para encontrar el amor verdadero, verdadero. Para encontrar el amor verdadero, verdadero. Yo a lo más alto subí, a lo más hondo bajé y en lo lejos me perdí Pero el amor lo encontré cuando de nuevo te vi Después de tantos años he vuelto a mi ciudad Y me he vuelto a encontrar aquel amor primero que no pude olvidar Me equivoqué en el amor tantas veces, tantas veces Me equivoqué en el amor tantas veces, me equivoqué en el amor tantas veces Me equivoqué en el amor tantas veces, tantas veces De lo alto me caí, en lo hondo yo me ahogué Y en lo lejos me perdí, tan solo hacerte una vez Que fue queriéndote a ti Después de tantos años he vuelto a mi ciudad Y me he vuelto a encontrar aquel amor primero Que no pude olvidar Dicen que el primer amor no se olvida, no se olvida Dicen que el primer amor no se olvida, dicen que el primer amor no se olvida Dicen que el primer amor no se olvida, no se olvida Yo a lo más alto subí, a lo más hondo bajé Y en lo lejos me perdí Y aquel amor no olvidé, estaba dentro de mí Después de tantos años he vuelto a mi ciudad Y me he vuelto a encontrar aquel amor primero Que no tuve olvidar Y ahora nos tiene el amor prisionero, prisionero Ahora nos tiene el amor prisionero Ahora nos tiene el amor prisionero Ahora nos tiene el amor prisionero Prisionero Y ya no quiero subir Y ya no quiero bajar Ni a ninguna parte ir Porque todo me da igual Si tú estás cerca de mí Después de tantos años Me he vuelto a enamorar Porque he vuelto a encontrar Aquel amor primero Que no pudo olvidar